Hey, ¿qué pasa Peña? El otro día navegando por la web di con una de esas curiosidades locas y como además tiene que ver con el cine pensé en traerosla. Es una teoría que dice que Pennywise, el payaso diabólico de Id, es primo o hermano de Mary Poppins, la niñera británica que inspiró a las supernannies. O al menos ambas son criaturas que tienen unas mismas características. ¿Qué irá a suceder? Más lo que ahora pase. Ya pasó otra vez. Dios, la concha, la lora, vaya cosa tan creepy. Uf, sé que esto os puede sonar descabellado, y en el fondo lo es. Y seguramente se os hayan venido a la cabeza unas cuantas preguntas. Lo primero de todo, ¿de dónde salió este cuento? Yo me enteré a través de un hilo en Twitter y cuando me puse a googlear si se trataba de una idea original o estaba sacada de algún sitio, porque la verdad, quien lo había escrito me parecía que había dado unas cuantas claves, me encontré que no era idea suya, sino que como toda historia que se precie, la primera vez que se pudo escuchar esto fue en un foro de Reddit, el 22 de septiembre del año 2019, cuando un usuario llamado Humanoizmall5 publicó un artículo titulado Mary Poppins y Pennywise son miembros de la misma especie. Es decir, para este forero son dos criaturas mágicas que guardan muchas similitudes. ¿A qué esperas? ¿Al grano, al grano? Sí, padre. Ya voy, ya voy. Uf, qué impaciencia, ¿no? Lo primero que hay que tener en cuenta es que tanto Pennywise como Mary Poppins vuelven a la Tierra cada veintitantos años. Por cierto, no sé si estáis al tanto de esto, pero el personaje del payaso de It puede que esté inspirado en John Wayne. No ese John Wayne, sino este otro, John Wayne Gacy. Uno de los asesinos seriales más perturbadores de la larga lista que tiene en los Estados Unidos. A sus espaldas cuenta al menos que haya reconocido 33 víctimas, la mayoría de ellas menores. La prensa le bautizó como el payaso asesino, no porque saliese disfrazado así a cometer sus fechorías, sino porque tenía una extraña fijación con el disfraz. Hay varios dibujos suyos de payasos que hizo en la cárcel, pero sobre todo tomó ese sobrenombre porque se disfrazaba de payaso para fiestas infantiles, donde fichaba a los adolescentes que serían sus futuras víctimas. Sobre su figura hay muchos trabajos audiovisuales. Principalmente porque fue un tipo que no se escondió y dio varias entrevistas. Y escuchad esto porque aparte de inspirar al monstruo de It, hay varias películas que cuentan su historia. La primera que hicieron fue en el año 2003, nueve años después de que lo ajusticiasen los tribunales yankees. Por si no lo sabíais, fue condenado en 1994 a pena de muerte por inyección letal. Tiene un tono autobiográfico y se tituló Gacy, el payaso asesino. Luego, en 2010 lanzaron un par más y en 2011, Dahmer contra Gacy. Uff, película que afortunadamente nunca llegué a encontrar, pero que tiene una pinta malísima. Y yo que sé, dejemos de lado esto y volvamos un rato con el tema Poppins Pennywise. Os comentaba que la niñera se aparece cada 25 años, o eso es lo que cuentan en Mary Poppins Return. Dios, qué título tan Batman. En la más que necesaria segunda parte que todo el mundo estaba pidiendo de las aventuras de la niñera británica más querida del mundo, vuelve un cuarto de siglo después a visitar a los mismos niños ya crecidos de la primera parte. Algo similar pasa con Pennywise que se respawnea cada 27 años para volverse a encontrar con los mismos niños que sobrevivieron a sus cuidados. Además, los dos regresan listos para atender a un nuevo grupo de niños sin olvidarse de los niños originales que ya se han vuelto adultos. Mary Poppins, por ejemplo, regresa con la familia Banks, que ahora tiene una situación económica muy distinta de la que tenían en la primera parte. Y Penny vuelve a visitar el club de los perdedores. Y me podréis decir, bueno, esto es solo una curiosidad, pero atenta Peña. Ambos se alimentan de las emociones de los niños. Ella de su alegría y el payaso de su miedo. Respecto a esto y para girar aún más el rizo, el creador de esta teoría sostiene que, según la lógica que aparece en Monstruos S.A., el miedo es peor combustible que la risa, por eso ella necesita menos niños para alimentarse. Sea como fuere, ambos tienen el mismo poder. Pueden usar lo que se esconde en la mente de los más pequeños para crearles ilusiones. Mary Poppins aprovecha su imaginación mientras que Pennywise explora sus temores. Otro elemento común que aparece en el capítulo segundo de ambas sagas es que los niños, al volverse adultos, olvidan lo que vivieron con esos personajes, como si su ausencia generase en los críos algún tipo de amnesia. Pero no es lo único. En cada una de estas historias, los padres son ajenos a las situaciones fantásticas que viven los niños, y no pueden ver esos elementos mágicos que crean los monstruos. Como la sangre en el baño de Beverly o los juguetes que se acomodan solos en la casa de los Banks. Es decir, los dos son capaces de entrar en la cabeza de los chavales no solo para alimentarse de sus emociones, sino para crearles fantasías, que es algo que hacen todo el tiempo. Eso no era real, así que esto tampoco. En Mary Poppins Return hay una escena musical con unos serenos que aparecen cantando en la calle. Cuando uno de los padres sale fuera porque escucha escándalo, se encuentra a los niños cantando solos. Es decir, los adultos no pueden ver esa fantasía y, por supuesto, no son cómplices de lo que está ocurriendo. ¡Esto no es real! 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 Uf, este señor sí que sabe gestionar las ilusiones. Y bueno, un apunte más. En relación a esto, son capaces en ocasiones de introducirse en los sueños. Como si fuesen Freddy Krueger. Algo que veremos en la segunda parte de Mary Poppins también. Ah, y otra cosa que demuestra que ambos son el mismo tipo de animal de rutina es que, al final de la película, los dos guían a los niños hasta las alcantarillas. Que no es precisamente el primer sitio que se te ocurre para llevarlos, no es un parque de atracciones. Y hay más detallitos así raros que se pueden apreciar y que coinciden tanto en el payaso como en la niñera. Su relación con los espejos. Los dos tienen un reflejo raro que se mueve de manera independiente, aunque, para seros honestos, me da mucho más miedo el de la versión de Poppins. Y si no, mirad esta cara ahí que me está juzgando. Uy, hay más, más, más. Los dos tienen una fijación extraña por los globos, en particular con los de color rojo. Pennywise vuela con globos colorados y Mary Poppins hace volar a todos con globos de colores, mientras se refleja de una manera bastante perturbadora sobre uno rojo. Y si os parece poco, tanto Pennywise como Mary Poppins tienen una gran afición por cantar y bailar. Lo que debería ser obvio para Mary Poppins, pero se vuelve como más extraño con el caso de Pennywise. Aunque ocurre en las dos versiones, tanto en la primera, que se muestra como un payaso bailarín cuando baila Beverly, como en la segunda, que se dedica a hacerle una cancioncita a Richie. Los dos en sus regresos, tanto en el capítulo 2 de It como en Mary Poppins Return. Dios, necesito decirlo. Bueno, pues en ambas atraen a un niño llamado Georgie, utilizando como técnica la papiroflexia. Ojo, eh. El payaso lo hace a través de un barquito de papel arrastrado por el agua. Y la niñera utiliza un papelote con forma de cometa que se escapa en el aire. Ambas situaciones durante una tormenta. Acto seguido, ambos monstruos aparecen junto a ese juguete para devolvérselo. Mary Poppins le devuelve la cometa a Georgie. Y Pennywise actúa como si estuviese a punto de devolver el barco al chaval, pero sabemos que no. Así que a todo lo anterior hay que añadir que ambos tienen un mismo modus operandi. Dándonos a entender un poco que son como dos caras de la misma moneda. Mmm, si vamos repasando las similitudes, tenemos que los dos se aparecen cada 25 años. Se alimentan de las emociones de los niños. Les gustan los globos. Son capaces de crear ilusiones y generan sobre ellos una especie de amnesia temporal hasta que se los vuelven a encontrar. Pero la especulación no queda solo en una serie de coincidencias. ¿Qué pasaría si el tema fuese que Mary Poppins descubriese que el miedo es en realidad más poderoso que la alegría? ¿Podría haberse transformado? ¿Eh? Esta nos la veíais venir. Mirad, calculemos fechas, hagamos una línea de tiempo. Los eventos originales protagonizados por la niñera británica tienen lugar en 1910. Y si no, escuchad esto. Ser hombre en Inglaterra, bella cosa es. El hombre aquí lo es todo en 910. Uff, sí, bella cosa sería repasar un poco esta película. Porque la verdad es que tiene mucho hilo del que tirar. Pero ahora no es el momento. Estábamos con la cronología. Primera peli en 1910. Y siguiendo la lógica de que se respawnea cada 25 años, el Mary Poppins Revenge ocurre en 1935. Pues siguiendo la lógica de que aparece cada veintitantos años, 22 años después, regresa un poquito antes de tiempo, en 1957. Que sería el año en el que está ambientada la novela de Stephen King. Y en este caso cambiaría el aburrido traje victoriano por el de un payaso. Y bueno, claro, también con una filosofía de vida muy diferente. Pero en el fondo el personaje mantiene los mismos hábitos, se alimenta de las mismas emociones y tiene el mismo poder. ¿Podría ser el mismo? Dios, esto es tan descabellado como que Rompenieves es la continuación de Charlie y la fábrica de chocolate. Y voy a dejarlo aquí porque esto es una cantidad de pajas mentales que, mamma mía, lo más probable es que sea un cúmulo de casualidades o que en el subconsciente de Stephen King, mientras escribía IT, estuvo la idea de realizar un personaje en las antípodas de lo que debería ser alguien que cuide de unos niños. Y ahí, sin saberlo, pudo coger el personaje de Mary Poppins como un molde. Tengamos en cuenta que la niñera es un producto de la Disney lleno de clichés. Así que es simplemente el literato trasladó a un personaje que debería ser amigable para los niños una serie de valores a la inversa para perturbar al espectador. O mejor aún y ya que estamos con las locuras. ¿Qué opináis de que esto fuese un intento por parte de la productora de generar hype sobre IT capítulo 2? Y me diréis, vaya, esto no es ni la mejor promo ni tampoco creo que IT necesite ese tipo de triquiñuelas para recaudar. Y es cierto, el capítulo 2 que se echó en taquilla 470 millones de dólares y solo costó unos 80. Pero es que la primera sacó 700 con un presupuesto de 35. Vamos, que costó la mitad y recaudó casi el doble. Y para dar un poco más de misterio de mentirijilla a este asunto, esa es la única publicación que ha dejado en Reddit el usuario que lanzó a la web esta teoría, Humanoid Mod 5. Y bueno, poco más se puede estirar este chicle que es un camino hacia ningún lado. Si es entre tubo o no, dejádmelo en la caja de comentarios y ya está. Quiero agradecer el vídeo a la gente de Patreon que está todos los meses apoyándome. Y nada, poco más que decir. Bueno, sí, que Pennywise es supercalifragilístico espialidoso. Estás en la filmo y nos vemos. Vale, nos vamos a Buenos Aires.